Lo que decimos es lo que hacemos, a pagarle un tiempo con tu joya de oro, recuerde, acá le estamos contando con tu joya, amigo, a mí ya, si usted trae de batería de oro, no importa, roja, toque por el cenabo, recuerde, acá le pagamos más de nadie, más de nadie, usted le recibe el dinero a cambio de tu joya. Corta, mierda, roja, acá le lo compramos, le lo pagamos muy bien, estamos comprando oro, síguese por su hijo local, acá estamos con tu joya, autorizamos a pagarle un tiempo con tu joya de oro, acá le estamos comprando y estaremos contando con tu joya, pagándole más de nadie, recuerde, acá te nombramos oro, le pagamos muy bien por tu joya de oro, acá le pagamos lo que pesa, pase por este lado, acá estamos donde usted le junta, recuerde, le estamos comprando oro y pagándole, mejor que nadie, compramos oro.